Hoy vieron a Tawalpa por los caminos del mundo Aro, aro, aro Ayer pasé por tu casa Me tiraste con una goma Me la chupé todavía y le saqué la leche Y a menos gracias Hola chiguis Bienvenidos a Radio Mariga Una radio nueva, una radio actual Hoy vamos a tener un programa súper tranquilo Bienvenidos a mi podcast Gracias por estar del otro lado 1, 2, 3, 1, 2, 3 Probamos el sonido 1, 2, 3 Chiguis ¿Qué decirles? Yo no iba a contar esto Siempre contaba Yo no iba a decir nada Porque ya es como tragicómico ¿Pero saben lo que me pasó ayer? No lo conté en Youtube Porque me parece que No quiero ser el nuevo Javier es ¿Cómo es el de Gran Hermano? Que está con Alfa ¿Javier? ¿Tu hijo Chencho? Nemo Sí, eso No quiero ser el nuevo Javier De Mariga TV Pero Ayer me quemé Con agua caliente del termo Acá está el termo Ahora está cerradito Como nunca antes Ahora está Mirá Está con el agua y está cerrado No sé si me entendés Lo que tiene que suceder siempre A partir de ahora Chicos Estaba este termo Arriba Donde está el micrófono Estaba el termo Ayer Acá En la punta Más o menos así Lo dejo yo para tomar mate Me sirvo Lo dejaba arriba de la silla Que aparte de la silla Es como acolchonada No es plana Entonces es como que Acto seguido Yo estaba sentado De esta manera Yo les voy a representar el momento Aunque no puedo representar Bien el momento Ahora les vamos a mostrar Estoy en un programa en vivo Estas cosas suelen pasarle a todo el mundo No, no creo Estaba con la rodilla así Y yo, viste Bailarina Siempre tenía esta pierna Acá arriba también, viste Ahora no la puedo doblar ¿Y qué pasó? El termo se me vino encima Así como que me abrazó Como que me extrañaba Como que me quería Quería estar conmigo Soy una chica tan caliente Y tan cachonda Que se quiso venir conmigo El termo amoroso Y me prendió fuego la pierna Divina Como nunca antes Nunca, nunca, nunca Me quemé así en la vida Jamás en la vida Nunca me quemé Nunca me quemé Todo me está pasando En Estados Unidos Loca, aguantá ¿Qué me está echando? ¿Me tengo que ir? Boluda Chicos A ver Si les puedo mostrar Pero no sé si el plano Desde ahí me va a tomar Me debería parar en el sillón Pero me puse Me pusieron una venda Hoy Fui a que me pongan una venda Fui con una enfermera Me atendieron divino Espléndido Esplendoroso Maravilloso Me voy a bajar el pantalón Chicos Disculpenme Señor YouTube No se enoje Ay, pero no voy a poder Subir al sillón Así Así, gordo ¿Qué tal? Ay, cómo hago Tú pidas Ahí se caía la tarada Mira Porque va a ser la única manera Mostrarles acá Mira Mira Y la pedí rosa Obviamente Para que me haga juego Le dije Señora, tengo que hacer un programa Pero esto es en serio Chicos No es mentira O sea Mirá, mirá, mirá No, no, no No, no, no No, boludo Soy Astro Boy Uy, mirá lo que es esa pantorrilla Mónica Eh, vato Chicos Esto no es No es Una plique Es mi pierna Una futbolista Mirá lo que soy Mirá Fútbol, fútbol Ay, mirá Me siento acá arriba Mirá Para Guerra de putas Para Parado Para Para que Ay, mirá Que estaba mirando Chicos Ven Bueno, para Les quería mostrar eso Chicos Ay, muy para acá Para Ahí está Para No digas nada Estaba viendo Bueno, cuestión que Me quemé la pierna Me hace feliz No me hace feliz Así empezamos este 2023 Realmente con La mejor de las ondas Pero bueno La vida El destino Accidentes Responsabilidad de uno Uno aprende Bueno, sí Nada Hay que seguir ¿Qué le voy a hacer? ¿Me bajoneo? Re me bajoneo Porque Me 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 pasó con el hombro Ahora me pasó con la pierna No, no No, si estoy No, pará Hoy Que iba para que me curen la pierna No, mirá mi zapatilla Necesito que vean esto Ustedes Ustedes Vieron cuando nació esta zapatilla La vieron La vieron crecer ¿Entendés? Y en algún Storytime En algún Apelucho o algo Vieron cuando yo perdí esta zapatilla Bueno, ¿qué pasó ahora? Iba en el subte Iba subiendo las escaleras Chicos Y me la agarró En la escalera del subte A la zapatilla Boluda Yo me quedé en shock Chiquis Como ando en roller Todo el tiempo Me pongo las zapatillas A veces Y no me las pongo bien puestas ¿Vieron? Como que me las pongo tipo Alpargata O tipo Jota ¿Viste? Como que no me la pongo Debe ser que la parte de adelante Está suelta No, no Lo que me acaba de pasar Es impresionante Chicos Acaba de quedar Acaba de pararse La escalera Porque mi zapatilla Se quedó agarrada Acá No sé si me entendés Se quedó agarrada No, no, no No, no No, no Boluda Porque yo tenía puesta La zapatilla Como yo ando en rollers Todo el tiempo Para todos lados Yo me pongo las zapatillas Así como si fuese Un ojota ¿Ves? Como me la saco Me la pongo todo el tiempo Como la pija ¿Entendés? Digo tipo Ay no me voy a poner Si hago así Me pongo los rollers ¿Viste? Me la pongo un cachito Para subir al colectivo Nada más a la zapatilla Así que me la pongo así Whatever Subo al bondi ¿Viste? Tipo ojota Me pongo la zapatilla Me debería poner las ojotas En realidad Pero bueno Decí que no tenía ojotas En el subte Y iba en el subte Con el coso así Y se metió adentro Se metió adentro ¿Cómo va? Boluda Yo me pongo a pensar ¿Qué pasaba si yo tenía La zapatilla puesta real? Yo no creo Que me hubiese agarrado el pie Porque si me agarraba el pie Me quebraba los dedos Literal Y como me agarró la punta del dedo Yo saqué el pie Porque sale No estaba agarrada de atrás Boluda Pero esto es Esto es Cosa de mandinga Como dicen Porque es como que ¿Todos juntos? Así que se podría decir Que casi que perdí una zapatilla Porque aparte la perdí La tuve que dejar ahí Porque yo me tenía que ir A que me curen la pierna No me iba a quedar esperando Que alguien me dé la zapatilla Entonces me fugí Me curé la pierna Todo y después tenía que volver A la misma estación Dije tipo Voy a ver si está la zapatilla Dudo que esté la zapatilla Llegué la escalera Andando de vuelta Porque cuando me agarró la zapatilla Paró la escalera ¿Viste? Y ya la zapatilla no estaba Me fijé en algunos tachos de basura Por ahí Y dije capaz que la rebolearon No estaba Miro para abajo Estaba abajo La zapatilla La habían reboleado así No sé qué hicieron Alguien la sacó Y la reboleó Bueno ya claramente sacaron la zapatilla Le acabo de preguntar al tipo Ay allá están Me muero en vivo Pará Chicos la encontré Ay Ay pero esta vez no se puede usar más Mónica Le pongo una cinta Te la peamos Y la agarré y me la traje Boluda No sé La usaré así Mónica Estamos en épocas de pobreza No me puedo comprar otra zapatilla Por el momento Mónica estoy muy pobre ¿Viste? Nunca antes Pero bueno No importa No hablemos de eso No hablemos de mi pobreza ¿De qué iba a ser este programa? Chicos Fue como una breve introducción De lo que No les iba a contar lo de la pierna Porque es como que ya me da cosa Entendiendo Ay mentir Martín Esto Vale boluda Vos querés ser la próxima ¿Cómo se llama esta? La que fingía su muerte Todo el tiempo La Desapareció ¿Viste? El youtuber uruguayo Bueno es Ellas saben quién es ¿Entendés? Van a decir No puede ser Bueno sí Chicos Es Y ahora vamos a ver Qué pasa con la pierna Mónica A ver Mi pierna va a seguir siendo Fabulosa Fantástica Pero tipo Que esto se cicatrice La marca que va a dejar Que hijo de puta Con lo que detesto Las marcas en el cuerpo Por Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Producción Por favor Necesito Necesito algo caliente Algo bien calentito Y espeso Necesito tomar Porque así me Me sube un poco La glucosa Mandame No sé lo que va a ser El programa Te juro que no sé Empezame el programa Y ya volvemos No te vayas Música triste No Silencio Sí No te vayas Y Pará Yo digo No te vayas Y Primer plano Hacia mí Negro Y ahí Pon el tape Dale Dale Va Tres Dos Uno Aire No te vayas No te vayas Impresionante Dramatismo Mi amor Eso se llama Ser un profesional Como ideocrati Después de esa Breve Introducción De lo que me pasó De mi tragedia Porque no voy a hacer Un video diciendo Tipo Me quemé la pierna ¿Entendés? Porque ya es todo mucho Así que no Esto va a ser solo Para los valientes Y para mis seguidores fieles Que se metieron Por el título ¿Entendés? Y vamos a ir A lo que va a ser El video de este Que va a ser Vamos a Ay no sé Vamos a ir Porque igual va a ser corto En realidad Vamos a reaccionar Al nuevo video De Shakira Y Bizarrap Cuando me dijeron Tipo Viste el nuevo video De Shakira Que fue la anterior En realidad ¿Se acuerdan Que se saca el corazón Y que quedó En carne viva Y que la 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 Bueno Me pareció copado El video Y todo lo demás Pero tipo Nunca hubiese asociado Shakira Con Bizarrap Como que tipo Guay Shakira Esto es real Esto es real Así que vamos a Vamos a escuchar El tema Boluda Yo ya lo escuché En realidad Lo escuché anoche Porque estaba así Como toda malherida En la cama Y dije Vamos a ver este tema Que no lo vi Pero ahora vamos a hacer Una reacción Y después vamos a seguir grabando Se graban muchos programas Para que encima No es que estoy renga Porque no puedo caminar Porque puedo caminar normal Pero como tengo tanta venda En la rodilla Me limita un poquito El movimiento Como así llamartelo Tanto ya sea por si Ya sea por no Vamos a escuchar Este nuevo tema De Shakira Que no sé No sé qué opina La gente Después vamos a ver Ya que estamos Porque estos videos Son cortos Son cortos Cuando son videos Reacción Igual me gusta esto Así como del 1, 2, 3 1, 2, 3 Bienvenidos Bienvenidos a este Y hacemos así Estaría buenísimo Que internet funcione Chicos A veces me emociona La idea de pensar Que puedo llegar A tener internet A veces La otra vez Soñé que tenía internet Y que funcionaba Y Ay Fue un momento tan maravilloso Realmente de la vida Que dije Que tipo Ay que lindo Que lindo debe ser Tener una conexión copada Donde uno pueda ver videos Y esas cosas ¿No? Que se debe sentir Bueno vamos a poner acá Shakira Pies descalzos Me parece Chicos Shakira Bizarrap De la pena ¿Quién dice? Dice que Shakira La copió Ay Una cantante Dice que Shakira La copió No sé qué hacer Cantante dice Que Shakira Copió su canción 31.000 visualizaciones Ay Ahora vamos a ver eso Pero bueno Ay acá está ¿Cuánto lleva ya? Eh 58 millones De visualizaciones Ayer Mónica Ni siquiera 24 horas Una éxita La Shakira Vamos así Como a Peluchón Vamos a ver esto De Shakira No lo voy a parar Voy a ir comentando Encima Igual tampoco Lo van a ver Porque yo no voy a dejar Que me haga recopilar Ay mi amor Ay chicos Pausa Eso es re Da fan Turu 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 Pero me llevó Re A ese tema De Da fan Seguimos Bueno No está pa tipo Como tú Un par de años Seguido Te estuvo dando Chota No pegaba Ni con moco La verdad Perdón Que te salpique Eso me gusta Aunque te salpique Le dejó una deuda De la hacienda Eso me gusta Un Ferrari Por un Twingo Acabamos de escuchar el tema Cuantas cosas se desprenden de esto Porque mucha gente No sé Como que mucha gente Está como que en desacuerdo No sé Como que la llaman resentida Viste Vamos a hablar de la canción La canción creo que tiene momentos Y a veces yo no sé si uno hoy Cuando arma las canciones Y cuando hace las canciones La hace pensando en las redes sociales La hace pensando en cómo va a ser el challenge La hace pensando en qué partecitas de las canciones Pueden llegar a sonar Como para que la gente la comparta por TikTok O para que la gente la comparta por Instagram Porque tiene cositas Donde veo a la gente haciendo el audio ¿Entendés? Si bien la canción en su totalidad Como que a veces Como que cosas que no pegan ni con moco Y no me gusta Porque siento que está forzado para decir algo ¿Entendés? Ni siquiera como que lo Van como A veces las canciones son como tipo Como ¿Vieron los cubitos mágicos de colores? Que tenés que ir como Para lo que querés decir Para llegar a lo que querés decir O si querés meter una francesita Tenés que ir como que modificando el resto Para que eso entre ¿Entendés? Es como Y así todo como que fluya Y sea como una canción Como que rime ¿No? Está bien que puede no rimar De todos modos Y esa es tu canción también Es como bastante particular Pero Hay cosas que siento como que son reforzadas Por ganas de meterla ¿Entendés? Tipo porque no pega Pero la mete igual Y hay partes que tipo Para tipos como tú Es algo que está copado Una loba como yo No sé qué Eso es para audio también Después tiene otras cositas De tipo A las mujeres ya no lloran Ahora facturan Tienen un montón de cositas Que las veo Reproducidas en TikTok En Instagram Bla 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 Este tipo que va a ser Como para que se haga viral Como pasó con Merlina O sea yo no creo que No sé si Merlina Yo creo que hoy nada Está liberado al azar Yo creo que la parte del baile Hoy como que se necesita Como una partecita del baile En todos lados ¿Viste? Tipo como para que la gente Como que lo repita Como que lo haga Y el tema de la escena de baile De Merlina Siento que Que era un poco la intención Que suceda lo que sucedió Capaz que no a la magnitud En la que sucedió Pero Porque se corre contra Mega Archie Penta viralizó Muchísimo Le sirvió hasta Lady Gaga También Que era su canción Que revivió por esto Pero A veces siento Que las canciones Están como armadas Para eso Para generar un impacto En redes también ¿Entendés? Porque de eso va a ser Que vos tengas Muchas reproducciones De Por qué plataforma Se escuche tu tema Así que nada Eso Eso por un lado De la canción La letra Tipo eso Momentos que me copan Momentos que me parecen Como que bla La canción No sé Le dejó una deuda En una hacienda Pareciera ser Le tiró ahí el ticket También Y después Si está resentida No está resentida Y yo tipo Bueno Viste que una hace plata De todos modos Es como que Viste como que a mí me digan Tipo lo de los videos Que hago de Martín Sirio Tipo bueno Basta de hacer videos De Martín Sirio Tipo hola Superame ¿Entendés? Pero cuando suma A veces tipo Digo tipo Está bien No sé Si decir Como que está resentida Por eso Tiene un espacio Y lo usa Ella es cantante Es como uno Que es Ay no sé Viste Decir que es youtuber Uno No sé Uno que hace videos Uno que genera contenido A veces Es inevitable Que como me pasó a mí Con lo Ay Dios mío Como me pasó a mí Con lo de la pierna Un, dos, tres Y volvemos Como me acaba de pasar A mí con el tema De la pierna Que no lo iba a contar Viste Porque es como algo personal Y es darle comida A los haters Viste Porque ya tipo Ah puta Eso te pasa por puta Entonces es como tipo Dijerte Ay bueno No lo voy a contar Ya fue Pero después es como que No sé Como que sucede Viste Como que Estás sentado Hablando con los chiquis Boludo En una ronda de mates Y les contás Mirá me quemé la gamba Mónica Que querés que te Es una resilienta De ley Estaba entrenando A mi dragón Y estábamos practicando El dracarys Y bueno Son cosas que pasan Mónica Cuando sos una entrenadora De dragones Son cosas que suceden Y me quemé la pierna Bueno Que se le va a hacer Mi vidita Siempre hay una primera vez Así que eso Ella tiene la música Es su manera de expresarse Le pasaron cosas Y entonces La recicla Hace música Hace plata No llora Factura Y sigue siendo La loba ¿Entendés? Soy como era Una loba en el armario Tiene ganas de salir Ay, ¿se acuerdan? Desde que yo hice Ese tema Cuando hice lo de la loba Una pionera Una pionera Creo que de ahí Me vio Beyoncé Y se copió de mí Se copió de mí Por la calza El teliza negra Y los tacos Y después de eso Salió Single Ladies ¿Entendés? I'm single lady I'm single lady Estoy tan cansada De marcar tendencia Todo el tiempo Del principio de los tiempos Pero bueno Así que no sé Tipo, como que la bancamos A Shakira ¿Qué piensan ustedes De la canción de Shakira? Yo creo que está bien 68 Chicos, muchas Muchas reproducciones Pero muchísimas Hablando de ese tipo Shakira Es una de las pocas Que está Logrando reinventarse Porque con el anterior tema Fue como recontra Mega viral también Con el tipo Te felicito Que bien actúas También se recontra Mega viralizó En redes sociales Y ahora con ese También la está pegando Y me parece Que más que con el anterior Porque 68 millones Porque 68 millones en un día Es muchísimo Es muchísimo Es muchísimo Es muchísimo Sigue siendo la one Claro Sigue siendo una de las Artistas latinas No una La uno Es la uno De artista latina Estoy hablando No, no estoy comparando Como en general Pero de artista latina Alguna que haya hecho En un día 68 millones de reproducciones Es por ella Es por Bizarrap Es por la unión De ambos Que a la gente Le causó mucha curiosidad A ver qué van a hacer Porque es casi como Que fue una tiradera Lo que hizo Shakira Literal Fue lo mismo Que hizo Residente Cambiaste un Rolex Por un Casio Cambiaste una Ferrari Por un Twingo Un Twingo ¿Entendés? Un Renault Twingo ¿Lo conoces? Ay, me encanta el Twingo A mí Siempre me gustó el Twingo Era lindo Un autito chiquitito así Pero lindo Me gusta el Twingo Pero es como Viste tipo Ay, dale Cambiaste la Ferrari Por un Twingo Pero así como Sin ningún tipo de Vescar Y por eso buscaste otra Porque en realidad La actual de Piqué Se parece mucho a Shakira Pero ella también dice Que ella se parece mucho a él Te buscaste una Como tú Pero bueno Ahí la está bardeando Como a la mina Andás a ver ¿Cómo sabés que la mina Es como él? Vos también te enamoraste En su momento de él Y se supone que vos No eras como él Porque por algo Ahora te peleaste Y te diste cuenta Lo conchudo que él es Ella puede ser tan inocente Como vos En realidad también Lo conoció Y se enamoró De lo mismo Que vos te enamoraste Porque él antes Estaba de novio Con otra chica Cuando ella se puso De novia De él De hecho Él salía con una amiga De Antonella Rocurzo La novia de Messi ¿Entendés? Y dicen que desde ahí Antonella no tiene buena onda Con Shakira Porque pareciera ser Como que fue como Una medio dicardeada No, no fue icardeada Porque no la conocía Pero fue como que Shakira Estuvo viéndose con Piqué Cuando Piqué estaba de novio Que ahí seguimos con No Vamos con debate Y debate Y debate Tipo que está bien Que está mal Si está de novio Si tenés Si no tenés Bueno, black water De ver ahí Las culpas Cada uno Se hará cargo Pero Yo qué sé Ella es una mina Que se enamoró Ahora La actual Pero ella no tiene la culpa Última Tirale a él Pero bueno Ella le tira Le tira a todo el mundo Ella hace plata Mónica Esa factura Mi amor No te la pido Patipos como tú Patipos como tú Bizarrap Ya estoy para acá Vamos la tiradera Mónica Voy a hacer una tiradera Con Bizarrap Yeah Yeah Evo La policía Te está extorsionando Dinero Pero ellos Viven de lo que Por eso estás pagando Si te tratan Como a un delincuente Ladrón No es tu culpa Gente que vive En la pobreza Y nada hace nadie Porque a nadie le interesa La gente de arriba Te detesta Hay más gente Que quieren Que caiga en tu cabeza Si le das más poder Al poder Más duro Te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres Nos manejan mal Y dame, dame, dame Dame todo el power Apa Molotov Te la veo Yo tuve un momento De juntada con los chiquis ¿Entendés? Donde yo iba a andar en rollers Y me juntaba con una banda De skaters Heterosexuales Y escuchaban Molotov Y yo estaba como mimetizada ¿Entendés? En busca de mi personalidad perdida Entonces andaba con todos Con pantalón suelto Haciendo skate Haciendo rollers Yo, viste Y ellos con skate Entonces me juntaba Con todo el chonguerío Como siempre Y escuchábamos mucho Molotov Y esa canción se me quedó pegada Impresionante Cuando decía la parte de Más duro Nos van a venir a coger Se me quedó pegada Y creo que desde ahí Es que me gusta que me cojan duro Ah, mira que Lo marcó de por vida No Llamé mucho Llamé mucho a la manada Bien 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 El grito a la pasiva Está viniendo Me estoy quedando sin pierna Maldita lisiada Maldita lisiada Voy a quedar lisiada Pero el grito a la pasiva Va a volver ¿Entendés? Y así pasaron 20 años Y la negra quedaba tipo Ay, Dios mío Bueno, para Sigamos hablando de Shakira Ya que estamos Para que arredondemos este tema No nos vayamos por las ramas Y agarremos otro tema Sigamos hablando de Shakira De pique Eh, ay, ah Pa tipos como tú Pronto mi tiradera Ya dije, tipo Tengo que pensar Tengo que pensar Mi tiradera Eh, eh Eh, vos Ridícula Inmunda Absurda Estúpida Ya había Ya había Que lo estaba Vamos a ver Que dicen en Twitter Del tema de Shakira Vamos a ver Cómo recibió Las redes sociales Este tema de Shakira Y a partir de eso Vamos a Eh, mmm Debatir Pareciera ser que Piqué 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 reaccionó Al tema de Shakira A ver Una pija de ser de Piqué Ah, jejeje Cárate, cárate Escucha esto Dejaste de vecina Las mujeres facturan Que hacen Que hacen Que hicieron Que hicieron Bizarrap En el estudio Mientras grababan Bizarrap Y Shakira Pará, pará, pará Pará, pará 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 Qué exagerada Pará, pará Ay, a ver Qué más hay divertido Monotonía Ya disponible Bueno, esa ya la teníamos Oficialmente reconocidos por Shakira Y Sony Music México Shakira Bizarrap El mensaje subliminal De Shakira Y Bizarrap Piqué Del que nadie Se había percatado Todavía El mensaje subliminal Pará, pará Pará, pará 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 A ver El mensaje subliminal Qué mensaje subliminal Vais a flipar Con el mensaje subliminal Muy explícitas Muy claras A lo largo de todo el vídeo Pero han incluido algo Aparentemente aquí No veis nada raro Pero fijaos Qué pasa si voy ampliando La imagen Ampliamos un poco Un poco más Vale, fijaos ahí Claramente podemos ver La cara de Piqué Con un texto que dice Pijqué Un juego de palabras Entre el término Pic, cerdo Y su nombre De locos esto Ay, eso es mentira Lo hiciste vos Ridícula Ah, pero pará Yo no Perdón que te salpique Ay, eso yo no había entendido Boludo ¿Ves? Esa fue la mejor parte De la canción ¿Entendés? Esa parte me gustó Sacando la pelotudez Que dijo esto Que no es verdad Pero a ver la parte De que dice Lo de Piqué Ella Para pitos Chicos Como tú Ah, yo solo hago música Perdón que te salpique Impresionante Mónica La sutileza de esa parte Como que nos gusta Entendés Yaquil explicando Bizarra Que va a decir Salpique Y claramente Y clara Pero pará Pará ¿Clara que se llama La actual de Piqué? Ay, chicos Ya me está gustando Esto de Twitter Volve a tipo Es lo más divertido Mónica Porque el tema Es como tipo A ver que dice Acá dice Ibai Nos representa A todos Escuchar la canción De Shakira A ver que dice A ver si coincidimos Algo de lo que dijimos A ver, ahora pará Es mucho bien Es mucho bien No Era real No 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 ¿Qué es esta barbaridad? Joder Es un chapato Es verdad Cambiaste mi Ferrari por un tringo Yo valgo por 12.22 Cambiaste una Ferrari por un tringo Igual, chicos, el puterío vende El puterío vende Este tema va a vender tanto Porque es puterío Como vendió en su momento Lo de Residente con J Balvin Porque es puterío Es un tema que va dirigido Directamente a alguien Sin ningún tipo de Escupir, es ventilar, es decir Todo lo que se me antoja el culo decir ¿Entendés? Políticamente correcto, incorrecto Tengo que decirlo, no Quedo como una resentida No, no importa Lo digo, lo escupo y lo digo Tengo un lugar, tengo un espacio Y se me ocurre decirlo Listo Y eso vende, boluda Eso vende Por eso le va también al tema también, boluda Y ahora al próximo tema también 50 millones 384 mil 133 reproducciones Tuvo el tema de Shakira En 24 horas en YouTube Wow, boluda Es muchísimo eso No puedo creer No puedo creer Hilo de todas las referencias Que voy encontrando De sección 53 Bizarrapi Shakira Me hace reír mucho de todo Salpique y claramente Qué estúpida Cotera A ver qué dice Esta dolida Inmadura Shakira definitivamente No puede ser más inteligente Ah, ¿le dicen eso? Si es inteligente con Bizarrap Le va a mantener Entre los primeros En el número uno En un buen rato Y dando de qué hablar Finalmente Es lo que genera Sí, tal cual, boluda Bueno, con esa letra Sí que Sí que enterrapique Sí, yo qué sé No sé Hoy lo escuchaba A otro colega A una influencer A youtuber La Marco De Marco 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 Que es de Miami Marco Marco De hecho Vamos a ver si en breve Tenemos unas reuniones ahí Y él decía Esta situación de De que si realmente te duele O todavía no lo tenés superado No lo No haces un tema Siendo una persona pública Famosa Y como Shakira No haces un tema Si estás como Todavía te duele la situación Como que si lo hablás Es porque ya te chupo un huevo Si lo decís públicamente Si lo decís públicamente De esa manera Es porque te rechupo un huevo Así que nada Eso Impresionante Shakira Shakira leyendo Shakira leyendo De la letra De la canción La Bizarra Para Dios mío Dios mío Escucharon la canción De Shakira Y Bizarra Ustedes se imaginan Todo lo que tuvo que pasar Para que Shakira Cambiara la letra De Inevitable Supongo que fue la canción Con la que se enamoró Para Piqué Y ahora Lo que le dedica Sea a la sesión 53 Con Pizarra Y bueno Pero tipo En su momento Jimena Barón También estaba súper Entendés Primero Jimena Barón Estaba súper enamorada De su tóxico Y después tipo Nada Eso La tonta La cobra Y le dedicó 500.000 temas Y bueno La vida misma Hoy estás bien Mañana te quemas Con el agua del termo Nada Pasado Tu zapatilla Se rompe En la escalera Del subte Al otro día ¿Entendés? Es así Mónica Hoy puro amor Puro amor De eso se trata la vida Intensidad Todo cambia ¿Viste? Y en su momento Le cantaba Si es cuestión De confesar No sé preparar Café Ni me sale La garganta profunda Para Tengo otro Pertene No Pertene Si Esté A una Raja Antigua De pies Descansos Y de sueños Blancos Fuiste Polvo Polvo Es tierra De hierro Siempre A calones Blancos Viste que ya quería Tirarse En todas las canciones Y bueno Y después Ahora le cantó La sesión 53 Mi amor ¿Viste? Una puede pasar de inevitable A sesión 53 Con Pizarrap En dos días En un día Es así Como vino el amor A veces se va Pero muchísimo tiempo Estuvieron Muchísimo tiempo Chupó esa chota Shakira Está muy bien Chicos Me divita Como tiene que ser Lo vio Le gustó Se lo probó Y se lo quedó Viste Escuchame Y ahora lo tiro No lo usa más Lo dejo en un coso de usados Para que lo agarre la gente Viste Está muy bien Shakira Te la pido Si es cuestión de confesar Así que bueno Nada Aplaudimos a Shakira Está bien No me había gustado el tema Y ahora me empezó a gustar más Me divierte más Lo voy a volver a escuchar De hecho Ahora que entendieron El salpiqué Y el de claramente Es porque se llama Clara Supongo ¿No? ¿Ella? Porque si no No sé por qué sería Claramente Pero bueno Chicos Eso Hasta acá el programa El día de hoy Lo estiré Porque quería estirarlo Porque si no Era un programa Muy cortito Mónica Y a mí me gusta largo Y me gusta grueso Y me gusta jugoso Como la de Piqué Así que claro Se la está disfrutando La nueva chonga Que tiene Así que bueno Les mando un beso grande Gracias por estar de otro lado Sigo tomando mate A pesar de haber tenido Un accidente muy enorme Con el agua caliente Hay que seguir Show más Go One La vida deja marcas Y bueno Nada Eso Y te pega Y bueno Y un día Dicen que sale el sol Vamos a esperar ese día Dale Chiquis Nos vemos Si es cuestión De confesar Dale Duras el camino Esa grabata que imitaba Ese que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar Sueña Me voy Chao Nos vamos con este ASMR Relájense Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Nos vemos en el próximo programa De Mónica TV Bueno Espero que Si sigo así Por parte Voy a venir Chao Nos vemos ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.